A continuación vamos a ver cómo se le muestra a un alumno la tarea que sigue el proceso de guía de evaluación. Cuando el alumno entra a su perfil y accede a la tarea, va a encontrar las diferentes condiciones que el profesor ha establecido al configurar la guía de evaluación. En este caso se le explican los diferentes criterios que el profesor ha considerado oportunos, cuál es su descripción y a qué debe prestar atención el alumno a la hora de llevar a cabo la tarea, y también la puntuación máxima que cada uno de los criterios establece para la calificación. Una vez visto eso, el alumno puede agregar la entrega. En este caso debe adjuntar algún archivo que responda a la petición del profesor. Vamos a utilizar además la nueva función de arrastrar el archivo directamente al formulario. La tarea queda subida y el alumno puede guardar los cambios. La tarea, por tanto, queda lista para que sea revisada por el profesor y todavía le permite llevar a cabo cambios en la entrega realizada y incorporar algún comentario de cara a la calificación del profesor. En este caso vamos a indicarle el texto, creo que he cumplido todos los criterios establecidos. Guarda el comentario y finalmente puede enviar la tarea de manera definitiva. El sistema le pide confirmación advirtiéndole de que no podrá realizar modificaciones posteriores. La tarea queda, por tanto, enviada a la espera de que el profesor proceda a su evaluación. Ahora vamos a ver cómo el profesor procede a calificar una tarea a través de una guía de evaluación. Primeramente entra a la tarea y se encuentra en el sumario cuáles son los envíos que se han realizado. Para comenzar a calificar, debe entrar a ver calificar todas las entregas y comprobar que alumnos han hecho algún envío, que en este caso esté todavía pendiente de calificar. Por ejemplo, podemos ver que el alumno online 4 ha hecho un envío. Vamos a acceder a través del icono calificación. Y comprobaremos el estado del envío. El alumno ha adjuntado un archivo que una vez revisado, debemos de proceder a evaluar. Igualmente, ha realizado un comentario en el que nos indica que cree haber cumplido todos los criterios establecidos. Si fuera necesario, puedes responderle agregando tu propio comentario. Bien, este es el espacio en el que nos aparecen los diferentes criterios que en su momento establecimos para la guía de evaluación. El primer criterio para el desarrollo de los contenidos era solicitarle a los alumnos que elaborasen contenidos con especial atención a la ortografía. Nos recuerda al criterio que como evaluadores hemos de prestar especial atención a la ortografía del contenido. En este caso, el alumno ha hecho un trabajo de nivel medio que ha respetado la ortografía, pero que requiere una buena revisión. Por tanto, uno de los comentarios predefinidos que ya en su momento fijamos nos sirve para realizar la evaluación. También pulsamos sobre él y calificamos, en este caso, con un 10 sobre 20. El segundo criterio, que en este caso era referido a la entrega de materiales gráficos, establecía que se requería la entrega de materiales gráficos de autoría propia. El recordatorio que nos hace la guía de evaluación es que como evaluadores debemos revisar especialmente la autoría de esos materiales gráficos. Una vez vistos, hemos visto que se trata de materiales gráficos de calidad, pero tenemos serias dudas de que sean de autoría propia del alumno. Por lo que podemos reutilizar otro de los comentarios ya predefinidos que hicimos, en el que indicamos que los materiales gráficos son de gran calidad, pero de dudosa autoría. Igualmente, vamos a añadir un nuevo comentario que en este caso no teníamos predefinido, diciéndole que debe solicitar una tutoría con el profesor para comentarlo. La puntuación, en este caso, que vamos a fijar es de 40 sobre 80. Bien, podemos establecer también si de nuevo queremos seguir mostrando las descripciones de los criterios u ocultarlos o si queremos mostrar la descripción de los criterios para el alumno u ocultarlos. Bien, en los comentarios de retroalimentación podemos indicar todavía una serie de comentarios añadidos que creamos oportunos, como en este caso podemos decir, el trabajo no cumple todas las expectativas necesarias para una buena calificación y decidir si se lo notificamos o no a los estudiantes. En este caso, vamos a decidir que si se enviará notificación. Guardas los cambios y la tarea ya ha sido calificada por el proceso de guía de evaluación. Es importante que recuerdes que cuando en una tarea ya hemos realizado la calificación y posteriormente modificamos la guía de evaluación o la puntuación de esta tarea, la nota no se recalcula automáticamente. Tendríamos que entrar de nuevo en la página de evaluación de cada uno de los alumnos y guardar los cambios. En este caso, la guía de calificación junto con las puntuaciones se va a ocultar a los alumnos que hayan sido afectados hasta que la nota se recalcule. También, cuando en una tarea escojas las guías de evaluación como método de calificación, tienes la opción de crear una nueva desde cero, como ya vimos, o reutilizar una que sea existente. Por defecto, solamente quien sea administrador en Moodle podrá convertir las guías de evaluación en plantillas disponibles para el resto de profesores. Pero esto no va a implicar que no puedas reutilizar las guías que ya hayas creado previamente.